1, 2, 3, 4 Hoy me has convencido que eres la perversa Si lo que he sufrido no vale la pena Tantas amarguras en tan larga espera Y hoy, hoy me has convencido No vale la pena De noches oscuras, de tarde serena Sufrí una tortura y amarga condena Te creí tan pura, te pensé tan buena Y hoy, hoy me has convencido No vale la pena Hoy me has convencido que tú no vales la pena Hoy me has convencido que tú no vales la pena María, 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 María Morena María, 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 María Morena Hoy me he convencido que tú no vales la pena Que tú no vales la pena Eres traicionera Eres traicionera Conmigo no se juega Y hoy, hoy me has convencido que tú no vales la pena Eh, María, 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 María Morena Ya no te quiero, eres una bandolera Hoy me has convencido que tú no vales la pena Ya no te quiero, traicionera Ya no te quiero, traicionera Ya no te quiero, morena Hoy me he convencido que tú no vales la pena Ya no regreso contigo, mamacita Aunque te diga que estás buena Hoy me he convencido que tú no vales la pena Porque tú me has dejado, me has dejado Me has dejado en tremenda espera Hoy me he convencido que tú no vales la pena Ya no vales, no vales la pena Ya no te quiero, Juanita Magdalena Hoy me he convencido que tú no vales la pena Que tú no vales la pena Ya tú no vales la pena, morena Hoy me he convencido que tú no vales la pena Tú no vales la pena Tú no vales la pena Pero que tú no vales la pena Tú no vales la pena Hoy me he convencido que tú no vales la pena Oye, yo te lo vuelvo a decir Oye, ahora ya estoy feliz Hoy me he convencido que tú no vales la pena Es que ya no vales la pena Ya tú no vales la pena, bandolera Hoy me he convencido que tú no vales la pena Porque te vieron rumbeando en otra rumbita Pero yo sé que estás sabrosa Hoy me he convencido que tú no vales la pena María, 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 morena Ya no te quiero, ya no te quiero, morena Hoy me he convencido que tú no vales la pena Ataca, Rudy Hoy me he convencido que tú no vales la pena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.